Música Hola buenas tardes, mi nombre es José Vilchis, soy de Toluca Estado de México Estos cachorros son algunos de los que estamos produciendo aquí en Toluca Con Sangre, 4 veces Dax, Miyagi, Pretty Boy, S-Rider, Paco Samurai, Victor, Victorious, entre muchos más Amigos, esta cachorra la tenemos en venta Bueno, su pedigree habla por sí solo, está muy compactita, tiene 3 meses Registro UKC También tenemos este machito en venta Y aquel, este pequeño, es nuestra elección Si alguien gusta comprar un cachorro de estas sangres Que es 4 veces Dax, Pretty Boy, S-Rider, Miyagi Me pueden contactar en Facebook Mi Facebook es José Vilchis O por Whatsapp, mi número es 7221009580 Estos cachorros son hijos de Knockout, de 300 Bulls, de mi amigo Rick Cisneros Muchas gracias por la producción Con una perra de aquí de Toluca que se llama Maléfica, que es de mi propiedad Hija de Mexagi Esto sería todo amigos, gracias por ver el video Gracias al amigo Bully Blast, por este gran video Y... Bueno, me vas a retirar, gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!